Quiere lo mejor No lo vas más, mi pobre corazón Está pegando a gusto, dímelo Si quieres poco más, mi pobre corazón No lo vas más, mi pobre corazón Quiere lo mejor Vamos a ver si es cierto Vamos a ver, dicen que aquí en Perri sí bailan Vamos a ver Gracias